¡Amigo! ¡Mapache! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No fui yo! ¡Yo lo encontré así! ¡No le digas a Benson! ¿Qué? ¡No, viejo! ¡Mira lo que encontré! ¿Y qué? ¿Qué es eso? ¡Caramba, viejo! ¡Es nuestro primer Toontubers! ¡Sí que sí! ¡Ay, pero no recuerdo! ¡Modo montaje de momentos nostálgicos! ¡Activar! ¿Recuerdas cuando pasábamos el día entero jugando videojuegos? ¿Grabando nuestros partidos? ¿Sin preocupaciones en la vida? ¿Sin facturas para pagar? ¿O cualquier mínimo rasgo de responsabilidad de adultos? ¿Como ahora? ¡Rigby, es una conversación seria! ¡Eso es historia! ¡Solo pon la cinta y apúrate! ¡Pon la cinta! ¡Pon la cinta! ¡La pondré solo porque yo quiero, no porque tú me lo ordenes! ¡Wow! ¡Golden Axe 2! ¡Me encantaba ese juego! Oye, ¿recuerdas cuando grabábamos nuestros partidos para verlos más tarde? ¡Tututumbe, Bears, tututú! ¡Amigo! O sea, ¿quién quiere ver a un montón de desconocidos jugando videojuegos? Amigo, fue literalmente lo que dije. Espera, ¿es Benson? ¡Mira, es idéntico a Benson! ¿Qué? ¿Benson? ¿Dónde? ¡Yo no hice nada! ¡El refri estaba incendiado cuando llegué! ¡Ey, Rigby! ¿Qué hiciste? ¡Dije que no hice nada! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué solo puedo ir hacia los lados? ¡Amigo, mira los tornaditos! ¡Estamos adentro del juego! ¡Caramba! Creo que puedo saltar cinco metros de altura. Yo quiero ver ese truco. Las balas humando, las hechas gritando, los lamentos de mis enemigos. Asegura la onda. El Conan aquí soy yo. ¡Espada en la cara! No, 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 él es mío, déjalo conmigo, ¡conmigo! ¡Nunca! El primer enemigo es mío. ¡Dije que él es mío! ¡El tipo se despertó! ¡Jugué unas 45 piedras en su cabeza! ¡Llego más gente! Toma el de la derecha y tú el de la izquierda. ¿Mi izquierda o el de la izquierda del juego? ¡La del juego! Hazte a un lado, mapache, estoy en medio de mi combo. ¡Ay, me pegaste! ¿Has perdido completamente la noción del peligro? Disculpa, es que... ¡Ay! ¡Toma ahora! ¡Ay, permiso, es que estamos discutiendo aquí! ¡Ahora sí que se armó un escándalo! ¡Hay tanto truco que me perdí! ¿Ahora qué hago, Mordo? Calma, salvaré al señorito que está atorado en el árbol. Resultó que no se trataba de un saco de papas. Se lo acompañó hasta la salida. ¡Traición! ¡Por la espalda! Deja ese mal elemento conmigo. ¡Rigby, mira, estoy montado en un dragoncito! ¡Mordo, bájate de ese dragón y ayúdame! ¡No, dragón, necesito volver, él está triste sin mí! ¡Yo me encargo de eso, con el poder de las albóndigas! ¡Cuidado, amigo, asustarás al animalillo! ¡Shh, ya pasó, animalito, ya pasó! ¡Te lo dije, asustaste a mi dragón! ¿Estará bien, solito, con frío, con hambre? ¡Focus, Mordo, focus! ¡Es la mochila del niño, el gruñón, el chupacabras! ¡Sal de aquí, cosa mala! ¡Bien, Mordo, acaba con el de la tanguita verde! ¡Ay, mi siática, auxilio! ¡Eso intento, amigo, estoy intentando! ¡Vamos, Mordo, no desistas! ¡Reconoce tu derrota, bicho, reconócela! ¡Sí, que sí! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Respeta, estoy durmiendo! ¡No tienes noción de nada! ¡Mordo, no pasemos ya por aquí, es todo igual, amigo, las mismas piedras en todas partes, estamos dando vueltas en el mismo lugar, ¿cómo volveremos al parque? ¿Y si corremos muy rápido, como rompiendo la barrera del tiempo? ¡Quítate de en medio! ¡Mapache, lo logré! ¡Es mi dragoncito! ¿Dragón? ¿Te refieres al periquito ese extraño? ¡No, no, 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 no! ¡No, no te vayas! ¡No! ¡Mordo, no, sal de ahí, enfócate en la misión! ¡Mi dragoncito! Ya, ya, shh, tranquilo, tranquilo, ya pasó, ven, a ver, dame la mano, hagamos unos carteles, unos folletos y lo buscamos. ¡Vamos, Mapache, pregúntales! Disculpen la molestia, señores, ¿han visto un dragoncito verde? ¡No, quién! ¿No lo has visto? Visto. ¡Ay, qué violencia! Solo queríamos información. ¿Han visto este dragón? ¡Mi amigo te hizo una pregunta! No, 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 agárrame, mordo, porque en cuanto lo vea, le aplasto su cabezota. Mapache, me siento un poco mal. Se me bajó la presión. ¡Esto es para que aprendas a responder cuando las personas te hacen una pregunta! No, 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 fui yo. ¡Ah, no, el vendedor de nuevo, no! Nadie quiere comprar tus libros. ¡Sacárregate de aquí! Hola, señor, buenas noches. Tendría un momento para oír la palabra de mi espada. ¡Y no vuelvas más! ¡Vamos! ¿Dónde está el reverend Moon? ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Noooo! ¡Mordo! ¡Mordito, respóndeme! ¡No es gracioso, amigo! ¡Es mucha responsabilidad! ¡No sé cómo ser Player 1! ¡Vuelve, Mordekai! ¡Regmi! ¿Mapache? ¿Dragoncito? ¡Esto es muy difícil! ¡No aguanto más, Mordekai! ¡Te encontraré, amigo! ¡Derrotaré a cada lagartija! ¡Y te encontraré! ¡Aunque tenga que... ¡Ay, me morí! ¡Pero... ¿Será que... ¿Dragón? ¿Dragoncito? ¡Mordekai! ¡Ah! Eres tú, Mapache. ¡Mordekai! ¡Regmi! ¡Regmi! ¡Sal, amigo! ¡Mira! ¡Pudimos salir del subterráneo! ¡Qué introducción tan siniestra! ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Por qué siempre tengo que ser el tranquilo y tú el estridente? Mapache, esta calle, estas luces, este visual me recuerda a algo. Una parada más llena de cosas, ¿entiendes? ¡Ah, tranquilo! ¡Ya recordé! ¿En serio? Le dijeron que nunca regresará. No quiero ver tu cara. Mejor que pasará. Tienes fuego en los ojos y las palabras son bien claras. Así que pides. Viret, solo viret. Es mejor correr, hacer lo que tú quieras. No quiero ver lo peor y ser el grandulón. ¿Quieres ser duro? Hazle como quieras. Viret. ¡Alto, plaga! ¡Ya basta! ¡Ay, qué amigo tan educado! Hasta se levanta para recoger. Lástima, solo me amarro los zapatos. Mordo, creo que dejaré esta vida de violencia. Quiero ser bailarín. Allá en el rancho grande. Allá donde vivían. Tenemos que pensar nuevamente en nuestras actitudes, nuestras acciones. Amor y paz, hermano. ¿Qué es eso, loco? ¿Me estás agrediendo? Tienes que parar, amigo. Respira un poco. Estás muy violento. No eres así. Este lugar se agita contigo. Oye, Mordo. Discúlpame. Es que perdí la cabeza allá atrás. Es cierto. Come esta manzana de la basura. Te hará bien. ¡No me gustan las manzanas! Muy bien. Nada como dos amigos normales patrullando las calles con mano dura. La vecinita nos adora, amigo. El tipo está armado. Agárralo en cuanto puedas. Creo que estaba regalando algo, amigo. Veamos nuestro regalo. Lo siento, amigo. No necesitamos cuchillos. ¿De acuerdo? Gracias. Espera. Tráiganla aquí. ¿Es la que corta vidrio? No creo nada. Esto no es verdad. Amigo, esto aquí es falso. ¿Qué está pasando? ¡Arcade! Vaya, amigo. Qué jugada. Ay, no. No funcionó. No sé controlar mi fuerza. Juro que quise hacer otra cosa que no fuese pegar, pero no puedo. Déjame arreglarme con mi amigo. Ay, vaya, lo siento. Perdón, discúlpame. Perdón. Ve con calma, mapache. Este arcade es muy frágil. Es bien vintage. Increíble que todavía esté entero. ¿Qué es eso, mordo? ¡Dame un abracito! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Disculpe, señor Borrecai. Ahí viene una bala. ¡Abajo, señor Mapache! ¡Ay, no! ¡Cuidado, señor Mapache! ¡Es el tiroteo más dentro de la historia! Morí, pero yo... Todo es tranquilo. Hay más gente arriba. Señor Mapache, dispáreles que yo pediré ayuda. ¡Ay, Jesús de Veracruz! ¡Fui alcanzado! ¡Regresé! ¡Encontré otra arma! ¡Toma, toma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La muerte no puede pararme! ¡Regresé de los muertos más de una vez! ¿Cómo llegó hasta ahí, señor Mapache? ¡No es posible brincar eso! No, pues no soy tan bueno. Entonces, ayúdeme, señor Mapache. No puedo ni romper esas cajas. Ya voy, ya voy. Calma. Quieto, aprieto. Venga y ayúdeme, señor Mapache. De acuerdo. Súbase a mis hombros y jálele, pues. ¡Ah, no! ¡Es eso! ¡Moriremos por no poder brincar tres cajitas apiladas! ¡En tu cara! Digo, en su cara. ¡Ay, mire eso, señor Mapache de parkour! Amigo, esto es terrible. ¿Qué está pasando? ¡Ay, qué gallinas tan grandotas! ¡No, Mapache! ¡Se soltó el ganado! ¡Salta! ¡Brinca aquí, amigo! ¡Ven pronto! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Mordecaíto! 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 ¡Soy Mordecaíto! ¡Un fuego artificial! ¡Tira eso, mordo! Mira ese lugar. Se parece al parque, ¿no? Aunque un poco descuidado. Parece que Benson no tiene empleados. ¡Benson! ¡Ay, no, no, no! ¡Benson, no! ¡Aquí no! ¡Incluso aquí quiere mandarnos! Tranquilo, Benson. ¡Hablemos, amigo! Disparar a los demás no resuelve nada. Tienes razón, Mordecaí. ¡Mapache, llénalo de aceitunas! ¡No puedes hacerme nada si estás muerto! Un momento. ¿Estás vivo, cierto? Oye, Mapache, ¿otro mundo? ¿Esto no acaba nunca? ¡Ah, recuerdo este juego! ¡Ahora sí, Mapache! Aquí se separan los adultos de los niños. ¡Mira mi arma, viejo! Yo no quiero ir a la guerra. Todavía sigo traumado por el Forty Nighty. ¡Mordo, ¿qué hago? ¡No gano para quedarme solo! ¡Mapache, mira hacia arriba! ¡Concéntrate! ¡Disculpa, helicóptero! ¡No quería explotarte! ¡Eso, Mapache! ¡El trauma se cura con más traumas! ¡¿Quién es mi Player 2?! ¡¿Quién es?! ¡¿Quién es?! ¡¿Quién es mi Player 2?! ¡Yo, yo, yo soy su Player 2! ¡Eso, Mapache! ¡Eres mi Player 2, viejo! ¡Sí, yo soy el Player 2! ¡Soy el Player 2! ¡Fuera, camello! ¡Fuera, soldado! ¡Fuera, hombre narizón con sombrerito! ¡A ver, caballito! ¡Acaba con ellos! ¡Ay, me desconcentré! ¡Salta, caballo! ¡Ah, ahora te estás robando mi escena, amigo! ¡Vuelve, Mapache! ¡Cúbreme! ¡No tengo tiempo para cubrirte! ¡Esto aquí es Mundo Canino! ¡Cada quien por su cuenta! ¡El camello es tuyo! ¡El tanque es mío! ¡No es un dragón, pero... ¡Espera, tiene un bebé! ¡Tiene un gen! ¡Bebé, qué absurdo! ¿Dónde están los padres de ese niño que hay responsables? Creo que llamaré a la asistencia social. Esto me hace pensar en la violencia en todo el mundo. ¡Tamen, tamen! ¡Acabaré con ustedes! ¡Player 2! ¡Estás robando mis kills! ¡Estoy en un camello! ¡Espérame! ¡Ah! ¡Guaca, guaca, guaca, guaca! Mapache, ¿no eras tú quien estaba traumado? Vamos con calma. Eres mi Player 2, Player 2. ¿Quién es ahora el Player 2? ¡Es mi momento, molekai! ¡Mira mi control emocional! ¡Mira cómo estoy bajo control! ¡Tengo todo bajo control! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo hacerlo así! Amigo, me enfrento a un tanque gigante montado en un camello. ¡Camello no! ¡Equivocado! Muchos no saben la diferencia entre camello y dromedario, pero a nadie le importa. Déjame usar ese tanque un ratito, ¿sí? ¡Nunca mente! Prefiero sacrificar mi tanque que entregártelo. ¡Woooh! Player 1 no necesita un tanque para ser bueno. Puedes llamarme Rigby, el encantador de caballos. ¡Lo logré! ¡Derrotado! ¡Ah! ¡Te dije que yo iba a ganar, Mordecai! ¿Ya viste? ¡Sí! ¡Finalmente yo seré el jugador 1! ¿Qué? ¿De eso se trata todo esto? ¿Sólo quería ser el jugador número 1? ¡Es lo que siempre he querido! ¡Ay, hermano! ¡Puedes ser el player número 1! ¡Yo se lo estaba bromeando! ¡Y también, naturalmente, soy mejor que tú! ¡Cállate! No, 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 espera. ¿Puedo ser? Sí, sí puedes. ¡Mordo, cuidado! ¡Ay! ¿De dónde salió esta lombriz de metales? ¡Te venceré, Mordecai! Todo bien, estoy regresando. ¡Soy player 1! ¡Soy player 1! ¡Soy player 1! ¡Ya regresé! Trabajo en equipo ahora. Solo ataque coordinado. ¿Ataque coordinado? No puedo saltar y disparar al mismo tiempo. Concéntrate en sobrevivir. ¡Sobrevivir! Lo estás haciendo bien, mapache. ¡Mira el cañón! ¡Uy, vaya! Estuvo cerca. ¡Concéntrate en sobrevivir! ¡Concéntrate en sobrevivir! ¡Ahora es conmigo! ¡Ahora es conmigo! ¡Vamos, Rigby! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Rápido! ¡Tenemos que regresar, mapache! ¡Vuelve rápido! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Creo en ti, mapache! ¡Soy el player 1! ¡Oh! ¡Ay, no lo sé más! ¡No lo sé hacer! ¡Ay, no 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 lo sé hacer! Mordo, hazme un favor. La próxima vez que encuentres alguna cosa vieja y olvidada en el ático, ¿sabes qué hacer? No, ¿qué, mapache? ¡Qué mala! Lo pediste y ahora estamos traumatizados por el resto de nuestras vidas. ¡Sí que sí! ¡Concéntrate para no morir! ¡Concéntrate para no morir! ¡Concéntrate para no morir! ¡Ay, calma, mapache! ¡Ya se acabó! Y si te gustan los juegos de hoy, continúa pidiendo y seguiremos jugando. ¿Verdad, mapache? ¡¿Qué? ¡No! ¡No quiero! ¡Quiero volver a ser el player 0! Entonces no olvides darle like al video también. Inscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Hashtag todo el mundo merece ser player 1. Hashtag mentira. Algunas personas merecen ser player 0. Hashtag concéntrate para no morir. Hashtag te extraño, dragoncito. Hashtag juro que no fui yo. Hashtag game over. Hashtag hashtag. Hashtag turururu. Arroba buen guión bajo genia. Ben siempre elige el alien equivocado. No entiende el concepto de elección. ¡Ay, me voy a transformar en alguien que te pidió tu opinión!